Bueno, yo creo que además en un contexto de un festival sobre cultura libre y Creative Commons tiene mucho sentido esa pregunta porque yo creo que una de las cosas que han introducido las redes digitales y sobre todo el software libre y las licencias libres es la posibilidad de pensar modelos, estructuras que son a la vez de lectura y escritura. Y podemos decir también que en el ámbito de las instituciones culturales o de las políticas culturales podíamos pasar de una cultura que era de solo lectura, que principalmente estaba orientada al acceso, a la lectura a una cultura que sea de lectura y escritura, en la que los lectores, los usuarios, las personas pueden pasar de ser espectadores a ser también coproductores o colaboradores en la producción de proyectos culturales. En ese sentido, yo creo que hay una frase que se suele emplear mucho en los objetivos de una política cultural que es esa de acercar la cultura a los ciudadanos, como si hubiera una distancia entre unos y otros, entre la cultura y los ciudadanos. Y yo creo que el modelo de cultura de lectura y escritura sería más, partiría de una idea de que la cultura es más un asunto colectivo, de construcción colectiva. Eso no quiere decir que, por supuesto, no haya algunas personas, artistas, músicos, que dedican mucho tiempo, han dedicado su vida a la producción cultural y que, lógicamente, muchos de los resultados de su trabajo tienen un valor especial. Pero también podemos imaginar formas de producción cultural o de proyectos que se vean beneficiados de la colaboración de muchas personas. Y no solo de la colaboración entre expertos, sino también de las aportaciones que puedan hacer los no expertos. Y ahí, por ejemplo, una obra libre que es extraordinaria y que es un buen ejemplo de esto es Wikipedia, que permite muchas formas de participación. No todo el mundo está capacitado para redactar una nueva entrada en Wikipedia sobre todos los temas, pero el sistema permite, por ejemplo, corregir una red, una rata, introducir un vínculo nuevo que faltaba y que son también, es una manera de formar parte del proceso de producción. Entonces, bueno, esa es la idea. Yo creo que se intenta promover también en Media Lab Prado, que no viene a sustituir, digamos, a todos los modelos de institución más orientadas a la transmisión de contenidos, de bienes culturales o dar acceso a ellos, sino ampliar un poco el repertorio de funciones, de modos de hacer y que tendrían que ver con habilitar lugares en los que cualquiera pueda tomar parte en procesos de investigación, de producción, de creación de conocimiento, etc.